Bueno, Intendente, ¿está confirmado los palmeras para el aniversario? Sí, claro, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Sí, está confirmado para el día 24 los palmeras en nuestro aniversario de clase Winkul y el día 23 el grupo Lurrack. ¿Dónde van a estar emplazados el lugar? Siempre se hizo en el pasaje velo mirando hacia el lado de las vías. Y bueno, estamos aparejando el terreno y sí, pero ahí va a estar donde siempre estuvo. ¿Algo más? ¿Alguna sorpresa más para los ciudadanos? No, vamos, tenemos una grilla bastante importante también donde van a estar participando artistas locales y a partir del día lunes. Y bueno, la semana entrante tenemos el fin de semana Rally Neuquino, aniversario de Plaza Winkul y un torneo de bochas organizado por el Club Petrolero y Club Plaza. Hay varias actividades a las cuales se suman el aniversario de nuestra localidad. Bueno, esperemos que podamos disfrutar con todos en familia y que tantas necesidades hacen a estos tiempos. Y bueno, esperemos nuestro primer aniversario como gestión, así que todo sale a lindo. ¿Va a estar el gobernador presente? Sí, claro. Sí, sí.